No puedo con la gente que tiene hipocresía Es un tema latente de cada y cada día Se meten en tu adentro para saber de ti Y yo vivo contento y así suelo decir ¿Pero por qué, por qué y por qué quieren saber de mi vida privada? ¿Pero por qué, por qué y por qué si a nadie, a nadie le importa nada? Yo soy igual peregrino sin dejar de caminar Y sigo mi destino sin herir a los demás ¿Por qué somos así? Y no nos damos cuenta Que antes de criticar Debemos de callar Y darnos una vuelta ¿Por qué, por qué y por qué quieren saber mi vida privada? ¿Pero por qué, por qué y por qué si a nadie, a nadie le importa nada? Yo soy barco sin rumbo sin dejar de navegar Si yo vivo mi mundo Tú puedes hacer igual ¿Por qué somos así? Y no nos damos cuenta Que antes de censurar Debemos de callar Y darnos una vuelta Es un pecado mortal Hablarte los demás Y Dios lo tiene en cuenta ¿Por qué, por qué nos damos cuenta? ¿Por qué me estamos dando cuenta? Gracias en este nombrado ¿Por qué nos damos cuenta?